Joaquín Bedoya, frontino, 10 de febrero de 1943, menos 21 de noviembre de 2014, fue un cantante antioqueño de género parrandero. Es conocido por canciones como Aguardiente pa'l chofer, Llegaron las putierrez y Échele agua a la sopa, entre otras. Joaquín Bedoya nació el 10 de febrero de 1943 en la vereda Cabras, del municipio de Fontino, Antioquia, siendo el menor de siete hermanos. A una corta edad, dejó su ciudad natal, y se instaló en el municipio de Bello, donde cursó sus estudios primarios en la Escuela Marco Fidel Suárez y la Pontificia Bolivariana. Sus inicios musicales se dieron a los 12 años en tertulias y reuniones familiares. Su primera presentación la realizó con el grupo de su hermano José A. Bedoya. En aquella ocasión necesitaban un puntero y debido a que su hermano no pudo acudir, fue Joaquín quien realizó la presentación dándose a conocer como uno de los futuros intérpretes del género parrandero. Su primera grabación fue el tema titulado El espanto, en el año 1962, el cual es considerado su primer gran éxito. Escrita por José Muñoz, tras haber grabado este tema, empezó a realizar composiciones propias. Entre las primeras, se encuentra el relojito y el fiambre de Estela, este último convertido en éxito de la época, evocando aquellos paseos de olla que se realizaban, los fines de semana en familia. Luego de esto, se dio una seguidilla de composiciones e interpretaciones tanto propias como de otros artistas entre las que se encuentran, Aguardiente Palchofer, Las Veteranas, Échele Agua a la Sopa, Col de la Guitarra, El Enredo, La Dulce Toma, Llegaron las Putierrez, entre otras. Sus composiciones también han sido interpretadas por grupos y artistas de gran renombre como lo son, El Combo de las Estrellas con su tema La Juventud, Rómulo Caicedo, Roberto Anglero de Puerto Rico con el tema de Jamelode, Tony Olivencia con el tema Como una Estrella, Los Graduados entre otros. En el año 1992, fue homenajeado por sus 30 años de carrera artística en el municipio de Itaú, otorgándole un disco de oro por parte de Discos Victoria entre otras distinciones. En el año 1996, recibió la medalla del Escudo de Antioquia en categoría oro como reconocimiento por la trayectoria artística. Joaquín Bedoya, falleció el 21 de noviembre de 2014,2 a la edad de 71 años, a causa de complicaciones que venía sufriendo meses, atrás a causa de un cáncer 3, las exequias se realizaron en la Iglesia Santa Gertrudis, del parque principal del municipio de Envigado.